En una audiencia sobre políticas públicas del arte del teatro en Colombia, gestores culturales del país le pidieron al gobierno la creación del Fondo Nacional del Teatro con el fin de aumentar los recursos económicos para el financiamiento de su actividad. Bajo el criterio de Economía Naranja, el Plan Nacional de Desarrollo priorizó las grandes industrias del espectáculo y en línea con esta agenda del gobierno, la senadora Aida Bella desarrolló una audiencia sobre políticas públicas del arte del teatro en Colombia. La cultura es una de las expresiones fundamentales del ser humano y necesita muchísimo apoyo. Ellos han hablado no solamente de sus salas, de las salas concertadas, de las que tienen el nacimiento, de los requerimientos de muchos jóvenes que quisieran estudiar, que quisieran estar, pero también han hablado de la falta de recursos. Al evento asistieron gestores culturales de distintas regiones del país, quienes pidieron al gobierno la creación del Fondo Nacional del Teatro. Nosotros tenemos una ley del teatro que no hemos podido poner en práctica, ya la tenemos desde el 2008, y esa ley decía que lo fundamental era crear el fondo para que pudiéramos desarrollar la ley. Eso no se ha podido hacer. Entonces nos parece que este momento es muy pertinente para crear ese fondo. Los directores de teatro hicieron esta petición a la ministra de Cultura, Carmen Vázquez. Inclusive hay algunas propuestas sobre la estampilla ProCultura, que podría ayudar a financiar, sobre algo en la telefonía, algunos impuestos regionales. Al respecto, la ministra se refirió al presupuesto destinado para este año al Programa Nacional de Estímulos. Estímulos para creación, producción, investigación, circulación de todas las áreas del sector de la cultura, incluido por supuesto el teatro. Son más de 23 mil millones de pesos que están ahí, esperando por nuestros sectores culturales, por nuestros artistas. Por ello es tan importante reiterar la invitación para que se presenten, ingresen a la página del ministerio y puedan encontrar esas convocatorias. Los expertos en esta materia pidieron a la senadora Aida Bella apoyar desde el Congreso la labor de los dramaturgos, productores, directores y actores de teatro para que el próximo Presupuesto General de la Nación contemple recursos que fortalezcan su oficio.